Precisamente tras ese incidente con la cadena Telemundo, el estratega político del candidato Rodolfo Hernández aseguró que la persona que interrumpió la grabación no hace parte de la estructura de campaña del candidato. Como dice el entrevistador Mora Tagle, el ingeniero estaba dispuesto a responder y todo. Entró una persona que no pertenece a la estructura de la campaña, que en mi caso particular no sé quién es, pero que sospecho que es de la gente que está apoyando la candidatura de Rodolfo a Miami y fue la que provocó ese incidente. Pero solamente eso, ninguna voluntad de no responder de parte del ingeniero, como quedó claro en el tuit del entrevistador. Gracias por su parte. No tiene eventos públicos previstos. Es la información en vivo desde Miami. Yo de Mora, Noticias Caracol.